Los centros de control y prevención de enfermedades, el CDC dio a conocer que el COVID-19 fue la tercera causa principal de muertes en el año 2020 detrás de las enfermedades del corazón y el cáncer. De acuerdo con los datos revelados, los datos de muerte finales del año 2020, los informes dieron a conocer que más de 350 mil personas fallecieron en ese año anterior a causa del COVID-19, es por más del 10% de todos los fallecimientos de ese año. La tasa de muertes incrementó del 17% de la tasa del año 2019 a 835 muertes por cada 100 mil personas. Y muchas personas están preparando para celebrar la Navidad. Algunos creyentes van a estar celebrando el momento cuando se cree que nació el Hijo de Dios. Muchos templos religiosos van a tener distintos protocolos de salud. Santiago Caicedo, él nos acompaña en vivo desde la Basílica en San Juan. Santiago, buenas tardes. ¿Qué debe conocer la gente antes de acudir a una ceremonia? Aunque sigue siendo una recomendación usar el cubrebocas dentro de las iglesias de la diócesis de Brownsville, todavía hay familias que lo siguen usando. Mientras se hacen los últimos preparativos en la Basílica de Nuestra Señora del Valle, se espera que lleguen cientos de peligreses a celebrar la Nochebuena. Ahora que está esta nueva variante, pues sí queremos que todas las personas usen el gel sanitizador y que de preferencia todos tengan máscara cuando vengan a la misa. Aunque en Texas no es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos, es muy distinto en Tamaulipas, incluso durante las celebraciones religiosas. Se ha visto que no se deja a cuestión opcional, sino que es obligatorio. Y en la Iglesia Metodista de St. Mark en Macallan, ellos ofrecerán la comunión con pan y jugo de uva, pero usarán mucha más precaución. Nos aseguramos que los que sirven la comunión porten un cubrebocas y guantes, dice el pastor. Líderes religiosos nos cuentan que seguirán vigilando la variante Omicron y tomar nuevas decisiones en este año que viene, dependiendo en lo que recomiendan las autoridades de salud. Desde la Basílica en San Juan, Santiago Caicedo, Hechos Valle.